Por la muerte argentina La vela dio colorado como pimposo diablo La que ha nacido en el pentil envidia de los colores La que ha nacido entre flores y se ha arrullado con la luna Tierra dormida en la cuna del alma de mis amores Yo te pide en los juzgales y al mirar que tus ocasiones Lanzaban mi voz chispazos como rayos infernales Me dejaste las señales de no sé qué maravillas Pues en la cerca a la orilla al verte cruzar palomas Florecieron en la loma hasta el cardo y la gran mitad Pero Jesús lo envió a hablar Me diste a tomar morena Se no adivino la pena que el pecho me ha lastimado Si es el recuerdo salar de estos focasos y soles Que me ha encajado a tirones esta pasión que me empuja Le dime a quién se hizo bruja pa' envenenar corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!